Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de algo que es una verdad y es una verdad que no nos han querido decir porque hay cosas que no convienen decir para aquellos que venden productos. Vamos a hablar sobre el huevo, vamos a hablar sobre ese alimento que es el huevo porque muchas personas nos han estado preguntando en Metabolismo TV, oye, ¿es correcto que yo coma huevo todos los días? ¿No me va a subir demasiado el colesterol? Ahora, para aquellos de ustedes que no hayan leído el libro El Poder del Metabolismo donde claramente explico que el huevo no es dañino, todo lo contrario. Vamos a hablar un ratito del huevo, fíjese. Estos son huevos, ¿no? El huevo. El huevo es una proteína perfecta. De hecho en Estados Unidos el huevo es una proteína que se considera tan perfecta y es un alimento tan completo que el departamento de agricultura americano utiliza el huevo como el estándar para comparar todas las otras proteínas que existen. O sea que cuando están comparando la calidad de la proteína de la carne de soya, de la carne de res, de la carne de pollo, de cualquier otra proteína del queso, siempre lo están comparando contra el huevo porque el mismo departamento de agricultura americano federal considera que no hay ninguna proteína más perfecta que el huevo. Imagínese si esto es perfecto que de aquí sale un pollito, una gallina y hay toda una regeneración. Allá afuera hay una serie de gente que hablan que si el huevo es esto, que si el huevo es lo otro. Pues mira, la verdad siempre triunfa. La realidad es que a la hora de adelgazar lo que más te hace falta es reducir los niveles de glucosa en el cuerpo. La glucosa que es la azúcar de la sangre es la que te hace engordar en combinación con la insulina. El huevo es un alimento perfecto y lo puedes usar todos los días. No hay problema con el huevo, fíjate. Se dice, es que el huevo contiene colesterol. Eso es verdad, pero según explico en mi libro El Poder del Metabolismo, el colesterol que tiene el huevo es el colesterol bueno. Hay dos tipos de colesterol principales. Colesterol de baja densidad que se llama LDL, que en inglés es el colesterol que es pequeñito y es pegajoso y es el que se pega en las arterias y te tapa las arterias. Y luego está lo que llaman el colesterol bueno que se llama HDL, que es colesterol de alta densidad. El HDL en inglés quiere decir High Density Lipoprotein, que es un colesterol que es más grande la molécula y es durito como una bola de billar y no se pega. Inclusive el colesterol HDL, el de alta densidad, el que es durito, ayuda a sacar del cuerpo a través del hígado el colesterol malo. Quiere eso decir que cuando tú tienes un colesterol bueno alto, eso significa que tu cuerpo tiene protección. En estos años se ha descubierto que tener el colesterol bueno bajito es un peligro para el cáncer. Las personas que tienen el colesterol bueno muy bajito tienen más incidencia de cáncer. Las personas que tienen el colesterol bueno alto, que es el HDL, pues tienen más protección del cáncer. O sea, esta es la noticia. El huevo no contiene colesterol del blandito, no contiene LDL, el huevo solamente contiene colesterol del bueno. Esa es la verdad. Esta información que te estoy dando salió en la primera plana de la revista Times, en primera plana, salió el huevo exonerado, lo exculparon, lo sacaron libre de la cárcel. Claro, eso jamás se volvió a decir porque no le convenía a todas estas personas que venden productos, que te venden productos de huevos, de sustitutos de huevo y demás. El huevo no tiene ningún problema. Puedes comer huevo, no tiene problema. Lo puedes comer todos los días. No te va a subir el colesterol. De hecho se han hecho estudios clínicos donde grupos se ponen hasta dos huevos diarios por 30 días y el colesterol sube un poquitito y luego a las dos o tres semanas se estabiliza y no se sube más. O sea que no puedes tener un alimento imperfecto en el huevo porque es un alimento perfecto. Ahora, no cometas el error de hacer el huevo, hacerlo, hacerlo frito y entonces meterlo dentro de un pan integral porque el pan sí que engorda. Así que si comes mucho pan integral te puedo decir que te vas a poner integralmente gordo porque esto sí que engorda y esto sí que te sube el colesterol. Pero cómetes tus huevos, cómetelos tranquilos. Si hay unas recomendaciones que te hago porque en el libro El Poder del Metabolismo se te explica que si tienes un sistema nervioso excitado, quiere decir que eres una persona con un sistema nervioso bien activo, pues te conviene comerte tus huevitos, no en grasa, sino hervidos o un revoltillito con poquito aceite, con poquito aceite de oliva y si eres una persona que tienes como yo un sistema nervioso pasivo, que somos como más tranquilitos, pues te lo puedes comer frito, no tienes problema. Así que la verdad siempre triunfa. Gracias.